Las reiteradas e insistentes protestas en Chile reclaman por una enorme desigualdad en ese país. Bueno, los datos en Chile, los de verdad, no los bamba, dicen que hay 12 billonarios que acumulan el 25% del Producto Bruto Interno de ese país. Y que el 1% más rico de Chile paga menos impuesto que el 99% restante. ¿Debemos preocuparnos en el Perú por algo como esto? Los datos muestran que en el Perú hay 6 billonarios que acumulan 35 mil millones de soles de riqueza. El hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, tiene 12.500 millones de soles de riqueza. Si una persona gana el salario mínimo todos los meses y no gasta nada de esa plata, toditita la junta mes tras mes, ¿saben cuánto demoraría en acumular esa cantidad de dinero? Un millón de años. Carlos Rodríguez Pastor ha ganado el año pasado 2.300 millones de soles. Ese ha sido el aumento de su fortuna. ¿Saben cuánta gente se necesita juntar ganando el salario mínimo para ganar esa misma cantidad de dinero? Se necesitarían 6 estadios nacionales llenecitos de gente. Y toda esa gente, apenas todos ellos, los darían juntar lo que ganó una sola persona el año pasado. Es que esta persona ha ganado todo ese dinero porque ha hecho un invento genial. Ha hecho algo que nos ha facilitado la vida enormemente. ¿Ha generado un cambio tecnológico que va a revolucionar el futuro? No. Dos pilares de la fortuna de Carlos Rodríguez Pastor son, uno, el monopolio en la cadena de boticas. Inca Pharma, que compró a todas las demás cadenas, hoy tiene el 90% de las cadenas de boticas. Y por eso se lleva la mayor parte de un negocio de 2.000 millones de soles, comprándonos precios abusivos por las medicinas. Otro pilar de su riqueza es que él tiene uno de los cuatro bancos más grandes del mundo. Nos paga medio por ciento por nuestra cuenta de ahorro y le cobra por una tarjeta de crédito 40 o 50% anual. O sea, los monopolios y el abuso de los consumidores es lo que sostiene su foto. Tampoco es alguien que salió de abajo, por supuesto. El padre de Carlos Rodríguez Pastor ya era millonario y fue ministro de Economía de Belaunde y favoreció a los banqueros de los cuales era parte. Ok, luego de eso nos dicen que en realidad la desigualdad no es muy grande, que el salario mínimo no es. No hay que aumentarlo, que no hay dinero para la educación y que no hay dinero para la salud. ¿Cuándo? Desde luego, por supuesto, los bancos no pagan y que ven. Tienen exonaciones tributarias especiales. Esta es la desigualdad que existe en el Perú y que imita la que existe en Chile y en otros países y que ya el mundo ya no está dispuesto a aguantar. Soy Pedro Franque, explicando la desigualdad de la riqueza en el Perú.